La Escuela Catalina Morales de Flores La Escuela Catalina Morales de Flores No sabía ni siquiera nadar, así que pues no me atrevía tampoco a bucear, pero pues gracias a Operación y Éxito por mi aventura, la mejor experiencia de mi vida. Bueno pues ya se acabó mi aventura, no quería que se acabara, pero pues gracias a Operación y Éxito, me pregunté nada más.